Vamos a hablar de La Rioja, estamos con Juan Manuel Moreno, él es colega periodista del Canal 9 de La Rioja. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Un abrazo enorme a todo el querido pueblo y provincia de Corrientes. ¿Cómo andan? Pero muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? A ver, están... son de los adelantados en las elecciones de este 20-23. A ver, contanos cómo está el panorama para este domingo. Bueno, la verdad que sí, hemos hecho ahí... Somos los primeros en el calendario electoral que arrancamos ahí con los hermanos de Misiones, de Jujuy. Y la expectativa es grande, la expectativa es grande porque, bueno, es una campaña que en la provincia de La Rioja se ha dado desde otro lugar en cuanto al folclore electoral que habitualmente se vive en el resto del país, en el Norte Grande y demás. Es una campaña en la cual, bueno, por parte del gobierno provincial se ha propuesto la campaña en la continuidad de la gestión que viene teniendo el gobernador Ricardo Quintela en su mandato y en el cual busca una continuidad de un segundo mandato en estas próximas elecciones del domingo. Hay muchas expectativas a nivel nacional sobre lo que pueda suceder con las elecciones fundamentalmente con un apellido, Menem, pero no solo por el apellido histórico para La Rioja sino también porque detrás aparece la figura de Javier Milei. ¿Cómo ves eso? La verdad que aquí el sector de los libertarios, como se los conoce y en la figura de Javier Milei, va totalmente dividido. Ha habido una crisis partidaria, si se cree, de este sector en la provincia de La Rioja. Lleva a dos candidatos a gobernadores. Entonces, los libertarios, por un lado va Martín Menem y por el otro lado va Cristian Corzo, que es el actual presidente de la UCB aquí en la provincia de La Rioja. Una particularidad, digo, porque es una fuerza política sin subestimarlos ni mucho menos, pero una fuerza política muy nueva en la Argentina, en la cual esto es una opinión, no comparto para nada el pensamiento de país que tiene Milei, pero sí creo que en la expectativa esta de poder llegar a tener mayor fuerza en toda la Argentina, en el caso de nuestra provincia de La Rioja, van divididos. ¿Qué marca también en lo político un poco de debilidad en ese sentido para el domingo? Claro. ¿Vos creés que si hubieran ido juntos podrían haberle hecho algo de fuerza a Quintela o no? Creo que hubiera sido más importante quizás la elección para el sector de libertad avanza en La Rioja, pero bueno, han habido diferencias muy marcadas entre estos dos referentes que van como candidatos. Corzo antes de la veda electoral, les cuento que nosotros ya estamos en veda electoral aquí en la provincia desde hoy a las 8 de la mañana, pero en su momento Corzo, bueno, manifestó y dejó en claro que Martín Menem usó al espacio de ellos, usó el sector para poder llegar, Martín Menem actualmente es diputado provincial en nuestra provincia, y después, bueno, obviamente, como se dice popularmente, se cortó solo en esta elección. Claro. ¿Y juntos por el cambio qué papel esperan que haga? Bueno, juntos por el cambio hay un sector que está muy marcado en cuanto a lo que genera a nivel nacional, con el sector de Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual candidato a gobernador que lleva, que es Felipe Álvarez, un peronista que en su momento integró la cámpora en su época de juventud, y después las diferencias políticas lo llevaron a terminar integrando Juntos por el Cambio, va acompañado del radical Guillermo Galván, que es el actual viceintendente de nuestra ciudad capital. Aquí en la ciudad capital está el gobierno de Juntos por el Cambio de Inés Brizuela y Doria, que también busca su segundo mandato como intendenta de la ciudad capital. Y en el medio, las propuestas que hace Juntos por el Cambio, básicamente creo que no se separan del relato, del discurso que tiene a nivel nacional. Ayer estuvo el cierre de campaña que hicieron aquí en la zona de la vieja estación, participó Horacio Rodríguez Larreta del cierre de campaña, y en el cual principalmente, bueno, digo este discurso en el que se manifiesta permanentemente la grieta, este discurso de marcar la diferencia, y hasta de alguna manera también obviar lo que sucedía en la época del gobierno de Cambiemos a nivel nacional. ¿Hay espacio para alguna sorpresa en las elecciones de este domingo en La Rioja? Ya sea a nivel legislativo, creo que a gobernador y vice no, pero a nivel legislativo, a nivel de algún municipio. Bueno, la madre de las batallas va a estar en la ciudad capital con la intendencia, ¿sí? El Frente de Todos propone a su candidato que es el actual secretario de la Gobernación de la provincia, Armando Molina, acompañado de la profesora Mónica Díaz de Albano, y ahí es donde el peronismo, el Frente de Todos, busca volver a retomar y a conquistar a la ciudad capital de hace varias elecciones ya que se le viene negando al peronismo aquí en la capital, y es por eso que en este caso, bueno, han ido todos unidos, y en el cual se va a buscar poder volver a ubicarse dentro de la municipalidad de la capital. Recordemos que el actual gobernador fue intendente de nuestra ciudad capital y ese fue uno de los grandes bastiones que tuvo el quintelismo en la provincia de La Rioja. Juan Manuel, por último, el sistema electoral de La Rioja es el que sacó más votos, es el gobernador, y es voto con boleta de papel, ¿no? Exactamente, sí, sí, boleta de papel, cuarto oscuro, y el mayor porcentaje será quien el próximo domingo, seguramente cerca de las 22 horas, se sepa quién conducirá los próximos cuatro años los destinos de nuestra provincia. Juan Manuel, para despedirnos, ¿tenés idea qué porcentaje de votantes generalmente concurre a las elecciones en La Rioja? ¿Y cuáles son las expectativas también de la gente que se escucha un poquito en la calle? Mirá, en las últimas elecciones hemos tenido porcentajes muy altos en cuanto a la gente que ha ido a votar. La sociedad de La Rioja no es indiferente a las campañas electorales, a los actos eleccionarios, y eso yo la verdad que como riojano lo celebro porque este año todos sabemos que estamos conmemorando los 40 años de democracia, y me parece que debemos seguir así, debemos seguir fortaleciéndola, haciéndola crecer cada vez más. Por ejemplo, en las últimas elecciones legislativas que tuvimos en la provincia, el porcentaje fue casi del 90% de los votantes. Cuando generalmente está en un 60 y pico, 70% en todo el país, un 90% es alto. Exactamente, exactamente por eso digo que no somos ajenos aquí en la provincia a lo que sucede cada vez que tenemos elecciones y celebramos, ¿no? Obviamente las personas tienen su derecho cívico, su deber de elegir dentro del cuarto oscuro, pero me parece que lo importante es que todos vayamos a votar el próximo domingo. Seguro. Juan Manuel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, muy amable. Un abrazo enorme para todos y un gran cariño a todo el pueblo de Corrientes. Bueno, igualmente para La Rioja.